El humo alertó al dueño de la propiedad, quien al mirar observó cómo las llamas consumían su estructura. A pesar de la tragedia material, ni él ni su esposa, quien es otro adulto mayor, se vieron afectados por el fuego. Yo estaba aquí afuera, cuando yo vi las llamas atrás, pero ya cuando llegamos ya no se podía entrar, porque agarró la casa, comenzó atrás. ¿Cuántos años de tener la casa? ¿Qué había ahí en el lugar? Desde que me casé prácticamente, digamos 50 años. ¿Qué pudo provocarlo? ¿Qué les han dicho? ¿Qué piensa usted? No, 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 nadie, con nadie se ha comentado porque nadie sabe ni cómo comenzó ni nada. Tiene que haber sido un circuito. Es una buena instalación la que tiene en la casa. Pero para la desgracia, para mí fue un circuito. El material de las viviendas y los elementos que se encontraban dentro ayudaron para que más rápido se quemara todo. motivo por el cual el cuerpo de bomberos en una rápida acción y en su estrategia ofensiva, evitaron la propagación a muchas viviendas que se encuentran alrededor. Al arribo de las unidades se confirma una estructura de alrededor de unos 250 metros comprometida en el 100%. Se utilizaron tres unidades extintoras para poder controlar el fuego. Se vieron amenazados un complejo de bodegas en la parte posterior, unas viviendas en otro de los costados y una imprenta en otro sector. ¿Es importante quizás el trabajo, con lo que usted mencionaba, para evitar la expansión, producto también del material importante que tienen todas las viviendas? Efectivamente, la vivienda o la estructura que estaba comprometida es de materiales de concreto, madera y zinc. Eso permitió que se desarrollara de una forma muy rápida y además las dimensiones de la vivienda. Repito, estamos hablando de una estructura de alrededor de 250 metros. Varios bomberos y vecinos se vieron afectados por la inhalación de humo, por lo que fueron atendidos por personal de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos.